Frida Sofía a propósito acaba de subir una foto hace dos horas en su cuenta de Instagram donde sale pues como en una fiesta infantil de los brazos de su mamá Alejandra, su tío Luis Enrique y el cantante Enrique Guzmán haciéndole como fiesta sonriendo con ella y ella con cara de espanto. Entonces lo que dice en su publicación dice para todos y para todos y todas los que quieren pruebas perdón pero no tenía como grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los cinco años de edad pero una foto dice más que mil palabras. Ok. Está fuerte. Déjame lo pongo por el celular para acercarlo a la pantalla para mostrarles a ustedes lo que acaba de leer el producer. Qué fuerte lo que acaba de subir Frida. Pues es que a ver cómo querían. Ahora también la gente que dice porque eso lo dicen los psicólogos en estos videos de interpretación de 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 su expresión corporal no y ellos aseguran porque la gente se justifica diciendo es que está loca eso dice. Ajá. Está loca. Ah no pues ya lo dijeron. Está medicada. Y entonces los psicólogos dicen a ver un 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 episodio que pueda llegar a ser llegar a ser muy traumático puede generar por supuesto un desequilibrio emocional ¿no? Entonces los psicólogos también en todas las redes sociales están apoyando lo dicho por Frida. A ver dónde está Frida vamos a ver para ponerles a ustedes la foto de la que está hablando el producer. Si quieres vuelve a leer el mensaje para mientras estamos. ¿Cómo dice el mensaje? ¿Cómo dice? El mensaje dice. Espérame es que ya me salí pero ahí voy. Ajá. Pues en. Ok. Aquí está. Dice para todos los que quieren pruebas perdón que no tenía cómo grabar al de una palabra altisonante de mi abuelo manoseándome a los cinco años de edad más pero una foto dice más que mil palabras. Ahí está. Ok esa es la fotografía a la que nos estamos refiriendo que se subió hace nada. Lo que también se publicó hoy que es muy importante lo que vamos a mencionar es la aparente reacción fuera de cámaras de Alejandra Guzmán. El sábado Alejandra Guzmán decide subir un vídeo donde dice meto las manos al fuego por mi padre y necesitas ayuda Frida y te la ofrezco y te quiero y que va 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 pero entonces todo eso fue cuestionado de que pues evidentemente no le creía si estaba diciendo que metía las manos al fuego por por este por su papá pero hoy te denotas la revista de espectáculos el líder en México publica en su portada y en su nota principal una historia completamente distinta. Recordemos que la misma revista que tuvo acceso a audios de Alejandra y que ha tenido a Alejandra en más de una ocasión en su portada con información que no sabíamos es decir hay una fuente o sea no sabemos si es alguien del equipo de Alejandra si es amigo de Alejandra si es familiar de Alejandra haya alguien que le vende información a TV Notas y entonces esa persona de la cual no sabemos la identidad dice en la revista pues que ya tiene otros datos que el día que Enrique Guzmán el jueves fue aventaneando al salir de TV Azteca se fue primero con al departamento de Luis Enrique y que ayer en el departamento de Luis Enrique llegó Alejandra y que Alejandra no tuvo la mejor reacción con su padre porque Alejandra no le crea a su papá y que dice la revista que se fueron prácticamente se le fue a los golpes y que Enrique Guzmán le decía me va a dar un infarto por tu culpa y era porque Alejandra lo jaloneó que le estaba reclamando reclamando y le decía te le creo a mi hija pero que entonces Luis Enrique el hermano de Alejandra fue el mediador y lo que hicieron fue sal y públicamente pues desacredita esto y arreglemoslo en familia ok esa es como la recomendación o sea de cara al público afuera no ha pasado nada todo sigue igual esto lo vamos a arreglar como siempre entre la familia ajá están aparentemente dice la revista están aparentemente queriéndola convencer para que le quite el departamento a Frida el de Miami el de Miami y que además la atiendan psicólogos o psiquiatras no y lo cual a mí se me hace o sea creo que no viene al caso yo espero que Frida tenga el respaldo también de su familia paterna no porque pues esto suena monstruoso también suena horrible no que ahora vayan por una cuestión económica y y pues bueno ahí eso es lo que dice Luis Enrique habló en el para el periódico el universal esta mañana y dice que lo publicado por la revista es mentira y que tendrán cómo demostrarlo y que demandarán o sea cada que sale algo amenazan con demandar al medio no amenazan con con que el medio lo van a callar esta otra vez sucede en la mañana Luis Enrique dijo eso y vuelve a negarlo Luis Enrique ha negado todo lo que se ha publicado en la revista desde el hecho que aparentemente había golpeado una empleada doméstica de Silvia Pinal también te acuerdas que lo negó esa historia también salió en la revista o sea el TV Notas siempre tiene una relación complicada con la familia Guzmán puede ser o sea puede ser producer que Alejandra dijo algo públicamente y ahí también sería interesante que los psicólogos analicen que la verdad está no porque son profesionales hay una parte del vídeo donde la verdad a mí sí me conmovió Alejandra sí 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 hay una parte donde donde le dice yo te parí acércate yo creo que ahí si no te un poco o mucho de sinceridad es que se ve dolida muy dolida muy dolida se ve que la situación la destrozó emocionalmente en la revista hablan de que la manipulan la revista dice en la declaración de la de la fuente anónima que que Alejandra es muy fácil de manipular por su padre y por Luis Enrique y que siempre hacen con ella lo que les da la gana no dice Silvia no que muy rebelde la Guzmán como la convencieron de decir eso pues es que son muy sensibles para ser artistas tienen que ser muy sensibles no entonces tienen una sensibilidad flor de piel para cantar para actuar etcétera entonces siempre están jugando con los sentimientos y si son muy fáciles de dominar sobre todo cuando han tenido tantas adicciones sí y por ejemplo adicciones y unos problemas de salud física terribles no que le han impedido en muchos momentos hacer una vida normal y eso te vuelve cualquier enfermedad te vuelve muy vulnerable no te vuelve muy frágil y que y en la fragilidad puede existir en la manipulación eso es lo que dice la revista TV Notas con una historia muy completa que que mira yo me niego a creer te voy a decir muy claro yo siempre me niego a creer que que la revista invente toda una historia o sea yo no siempre hay algo de verdad no si o sea yo no creo que haya una mente tan maquiavélica de redactar una historia con tantos siglos con tantas cosas ahí y que todo sea mentira y tampoco creo que Alejandra Guzmán sea el monstruo que nos han tratado de no de vender porque la misma Frida Sofía en el último mensaje pues la justifica un poco no diciendo tú también sufriste pero no estás preparada para hablar me dice Frida es un tema tan difícil tan escabroso tan complejo yo lo sé y me queda muy claro que al abordar estos temas aquí y en todo en cada espacio uno corre riesgo de que digan este este no lo creo este si le creo están tomando partido hemos tratado de tocar este tema de la forma más objetiva pero en los hechos siento que queda claro pues como dijo la misma patichapoy hace meses no cuando alguien o una persona dice que fue abusada pues creele no a ver un psicólogo de los que te digo que lo retomo porque me parece muy inteligente muy inteligentes y muy interesantes dice es mejor dijo él en un vídeo es mejor creer y que haya mentido a no creerle y que haya pasado y te quedaste tan a gusto ajá y tiene razón como la pasa la mayoría de las veces y tiene razón ahora aquí la ventaja de Frida es que tiene un respaldo de público no en redes brutal o sea las redes sociales están con ella y ella evidentemente en las redes sociales es una herramienta para ella muy poderosa qué tema en qué tema del que seguimos hablando del que creo que estamos yo creo que estamos en esta primera etapa de esto en lo último quiero creer que ya no hay más quiero creer en esta etapa siento que tarde o temprano volverá a explotar o sea será o sea se va a apagar un poco el escándalo y un día van a volver a reavivarlo como pues a lo mejor alguien más va a hablar y va a contar cosas vamos a saludar a stefi morales nos manda un super chat cinco dólares dice saludos desde chicago y nos manda un corazón muchas gracias stefi gracias saludos hasta chicago muchísimas muchísimas gracias pues qué historia muchachos pero miren la segunda hora del programa estará increíble porque tenemos mucho entretenimiento para ustedes vamos a hablar de victoria rufo de silvia navarro pobre silvia navarro vamos a hablar de fernando colunga de césar ébora y mucho más todo eso en la segunda hora para que nos vean en el canal alejandro soñiga telenovelas vámonos producir vámonos vámonos vámonos